El Pedro Social, Deportivo y Audios, con puro corazón y sentimiento. Recordamos al gran patriarca triunantero. Rugido Alejandro. El Pedro Social, Deportivo y Audios, con puro corazón y sentimiento. Rugido Alejandro Espinoza León. Rugido Alejandro, Deportivo y Audios, con puro corazón y sentimiento. Abogados triunanteros. Jorge Rávila Carvajal. Gustavo Rávila Carvajal. ¡Gracias! 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 El público está vibrando de emoción. Oigo el Príncipe Turán de un Español. Listo Raúl Espinoza la Lanza. El Choco Cuyucara, Jesús Espinoza Alhasa ¿Dónde está el doctor? El Choco Cuyucara, Jesús Espinoza Alhasa El Choco Cuyucara, Jesús Espinoza Alhasa Fernando Román Livana Siempre por el palco Chamán Durandero El Gonario Boliviano Leandro Bartolo Arruero, Tucumano, Siete Pintas, Yuli, Pilaroca, Carvajal. Arruero, Tucumano, Siete Pintas, Yuli, Pilaroca, Carvajal. Arruero, Tucumano, Siete Pintas, Yuli, Pilaroca, Carvajal. Arruero, Tucumano, Siete Pintas, Yuli, Pilaroca, Carvajal.